Ah, disculpe. Ah, hola. Hola. Sí, ¿qué necesitas? Yo estaba en la sala, la 22. Ah, sí, ¿estabas ahí? Sí, ¿sabe quién trabaja ahí? Ah, yo creo que es un almacén. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Para que alguien traiga las llaves? Ah, no importa, gracias. ¿Quién es? Siéntate, tenemos que hablar de eso. No, ¿quién es usted? Realmente pienso que tú sabes... ¿Quién es usted? Tú sabes quién soy. Y yo creo que... ¿Quién es usted? Y yo creo que... Gracias por ver el video.